¿Qué pasa? ¿Cómo están? Yo soy Davidcho. Oigan, les quiero contar algo que me ha pasado desde chiquito y que ahorita lo estoy viviendo pues con los sobrinos o con los hijos de mis primas, que vienen siendo mis sobrinos. Ellos pues me conocen desde bebé, me conocen desde que nacieron y conforme ha ido a pasar el tiempo pues he convivido con ellos pero también ellos han ido creciendo, obviamente. Ya algunos tienen cuatro años, otros cinco, tres, más o menos. Entonces se van dando cuenta de diferentes cosas que suceden a su alrededor. Por ejemplo, pues ninguno de ellos me había tocado que me preguntaran acerca del brazo. Sí, de repente se ponen a jugar con mi bracito y así, pero no me había tocado que me preguntaran y desde hace dos semanas uno de ellos pues lo hace de una forma muy chistosa. Muy chistosa lo digo porque pues a mí me da risa, porque no me ofendo con esto, pero me dice, oye, ¿por qué tienes una patita? Le dice patita a mi brazo. Digo, yo lo veo con una forma de mano de T-Rex, pero pues su imaginación huele, entonces ellos lo ven como una patita, él lo ve como una patita, ya veremos qué más me dicen. La verdad yo lo que en estas situaciones, porque me pasa seguido que niños chiquitos se acercan y pues les surgen dudas acerca de mi brazo, entonces lo que hago es explicarles de una forma un poquito más bonita, más que ellos puedan entender. Acuerdo con esto, pues lo único que le digo a este sobrinito mío es, no es una patita, es una manita como la tuya, nada más que le faltan algunos deditos y está más chiquita. Me dice, no, pero yo tengo dos manos grandes, y yo sí, yo tengo dos chiquitas, y es donde les digo que se pongan a contar sus dedos y luego se pongan a contar los míos, y a ver, ¿cuántos me faltan? Te faltan tres dedos de los diez que tenemos casi todos. Entonces ya, le digo, a mí esta situación es un poquito chistosa porque, pues es la inocencia de los niños, o sea, no tengo por qué enojarme, no tengo por qué tomarlo como una ofensa, porque, pues yo creo que lo diferente o lo que debo hacer es, pues, enseñarles que es también un brazo, que es también una mano, no tengo por qué ofenderme, ni enojarme, ni sentirme, ni mucho menos. Obviamente mi prima nomás donde escuchó volteó así de, este huerco, pero ella sabe que lo he controlado muy bien desde chiquito, entonces, o sea, me refiero a lo que yo explico, que lo he controlado muy bien porque desde chiquito, como les digo, me ha pasado, y lo he explicado cientos de veces, hasta en una plaza comercial me ha preguntado un niño que por qué tengo un brazo más chiquito. Entonces, pues les quería comentar esto, si les sucede algo similar porque, pues, llegan a tener alguna discapacidad o algo, no lo tomen como ofensa, los niños son inocentes, los niños simplemente son curiosos y ellos quieren aprender y convivir contigo. Así que esta es su manera de expresarse, tómenlo con gracia, tómenlo, pues, como viene, desde un niño chiquito, edúquenlo, críenlo y enséñenle lo que en realidad es y van a ver que esas personas son las primeras que van a entender lo que una persona con discapacidad, pues, puede hacer. Espero que les guste este video, si es así, déjenme un like, comparten y suscribanse a mi canal. Los estoy esperando, el siguiente semana les sigo compartiendo más historias y más videos. Saludos. Saludos.